Música ¿Listo? Muy buenas Marta, bienvenida a la Caja de Música una vez más. ¿Qué ha supuesto para ti este programa profesionalmente? Profesionalmente un aprendizaje increíble en el que estamos pudiendo salir un poquito de la zona de confort y sobre todo, ¿cómo te diría? Aprovechar la ocasión para conocer a estos grandes artistas que están aquí, que están en este programa, con toda la ilusión y toda la energía que tenemos los que estamos empezando. Entonces, de alguna manera, está siendo un regalo que esta puerta se haya abierto y se haya abierto de esta manera, en este formato, para mí está siendo, me siento muy agradecida, es un regalo poder aprender de ellos, la verdad. ¿Tú te imaginabas en algún momento de tu vida estar cantando sobre el escenario con grandes artistas como los que estaban? Ni de coña, ni de coña, ni de coña. ¿Cómo te digo? De alguna manera, ya no solo el plato en sí, que creo que vosotros lo estáis viendo, creo que impone bastante. La primera vez que entré dije, ¿dónde me he metido? Pero el poder estar cumpliendo sueños, bueno, es que no puedo hacer spoiler, claro, pero ya lo veréis, porque para mí también está siendo un proceso súper bonito a nivel profesional y artístico, porque me estoy cruzando con artistas que venimos de mundos muy diferentes y de sitios muy diferentes y encontrar eso en común y poder estar trabajando las canciones tan de cerca con ellos, está siendo muy guay. ¿Y qué tiene este programa que no tenga otros programas musicales? ¿Qué tiene este programa? Pues mira, lo primero, música en directo, una banda de músicos que van ahí, a los que desde aquí les mandamos un besito muy fuerte porque están trabajando muchísimo, porque esto te lleva a un ritmo muy rápido, están preparando los temas con muy poquito tiempo y con mucha elegancia. ¿Qué te diría? No sé, creo que en sí el concepto de este programa va a sorprender mucho y a mí me apetece mucho que la gente lo vea, poder sentarme con mi familia, como decía Yoli, y verlo desde casa creo que va a ser algo muy bonito. Y háblanos un poco sobre tus próximos lanzamientos, conciertos, ¿dónde te vamos a poder ver? Pues mira, a partir de 2023, marzo-abril, vamos a anunciar nueva gira, que vamos a estar tocando gira de salas y vamos a presentar por las nuevas canciones este nuevo álbum que acabo de sacar, todo lo que tengo. Y en camino ya vienen varias canciones que están a puntito ahí de salir, así que con muchas ganas de que la gente lo escuche, a ver si les gusta. Pues estaremos ahí atentos en la caja de música. Muchísimas gracias por la entrevista Marta y gracias. A vosotros desde el minuto uno aquí, muchas gracias. 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 Gracias.